Encontramos a los dos hijos de Basile. La alarma sonó justo antes de que pudieran entrar al museo. Ese plan lo ideé yo. ¿Te volviste loco? Yo vengo aquí pensando que puedo confiar en ti. ¿Tú me traicionas así? Déjame explicarte cómo pasaron las cosas. Un día estaba yo hablando con Miranda y entre una cosa y otra sin querer, pues terminé planeando un robo. Yo no sabía que se iba a realizar. Solamente lo asesoré. Júramelo. Si te sirve de algo, te lo juro. Magia, Eusebio. Magia. ¿Puedes averiguar sobre el tal Eusebio directamente con Miranda? Se me olvidaba que no eras un soplón. ¡A la rata inmunda que no nos está dejando dormir a la noche, muchachos! Este pichón es intocable. Pagaron derribo a los armeros. Yo asumo que usted es consciente de que casi toda la estructura judicial está corrupta. Geraldo, suponemos que él es el que la está vendiendo. La fiscal me complica todo. ¿La estás vigilando o no? Sí. Esta fiscalita que lo metió adentro, ¿ahora por qué viene a visitarlo tanto? ¿O sea que tú crees que está trabajando con ella para atraparnos? Claro, nos va a intercambiar por su libertad. También tenemos que eliminar a la fiscal. Ah, por supuesto. Pero eso me voy a intercambiar yo. ¿Aló? ¿Lorenzo? Sí, sí, ya vi que está subiendo. Por eso te estaba llamando. Quiero que pongas el capital del Fondo de Inversión en acciones preferenciales. Sí, ya sé que es una acción de riesgo, pero ¿cuándo he fallado? Esto es un negocio seguro. No me importa el descubierto. Vale, pilas con eso. Chao. Mi amor, tengo que salir y me voy a llevar la camioneta. Ok, mi vida. ¿Para dónde vas? Voy a comprar unas cositas. ¿Quieres algo? No, mi vida, gracias. Bueno, ahora nos vemos. Chao. Chao, mi amor. Buenos días. Shh, shh, shh. No vaya a voltear a mirar porque le puede ir, Mar, bueno. Señor, por favor. Yo sé lo que quiere, pero no me haga daño. Shh, yo me la quiero llevar a usted. Si usted se porta juiciosa, todo va a salir bien. A ver, ya le ayudo. A que después diga que no hay caballeros. ¿Pero a dónde vamos? El bolso y el celular al piso. Eso. ¿Frenda? Ya va. Eso, juiciosa. Sí, sí, bien. Despacio. No volteas a mirar. Arranquemos. ¿Qué hubo? Un momento. No. ¡Gracias! Vine lo más rápido que pude Muchas gracias Lo que tenemos que hablar es muy importante ¿Un nuevo caso? El más importante de todos Dígame Alguien está tratando de desactivar el NESAT ¿Pero cómo pudo ser? ¿Fue una falla de seguridad o qué? Sí, sí, sí porque no viene de fuera Viene alguien dentro de la justicia ¿Pero quién? No sé, no sabemos ¿Y yo qué tengo que hacer? Seguir con su trabajo Es la única forma de enfrentarlos, de ganarles Hay que ponerlos nerviosos Así salen a la luz ¿Hay algo más? Esto estaba en esta oficina, lo encontramos Tiene que buscar un técnico y revisar la suya Ninguna información se puede filtrar Sí, no se preocupe Tengo a alguien de mi absoluta confianza que me pueda ayudar Perfecto Y manténgase alejada de su entorno, ¿sí? El más mínimo error de este programa se viene abajo Espérenme un momento aquí No se hagan ilusiones, mijito Es imposible ¿Qué cosa? Escapar de aquí Este lugar fue diseñado para nosotros Los que según ellos somos las mentes criminales de este siglo Todo imperio cae, Miranda Sí, todo sistema tiene su falla Pero para tumbar un imperio se necesita tiempo, amigo Tiempo me sobra Y una motivación Tengo las dos cosas Precisamente de eso quiero hablar con vos Ah, pensé que nos íbamos a quedar filosofando nomás No, pero... Pero vamos al patio ¿El patio? Sí Hay mucho sol Y pocos oídos Camino Pásale Porque tienen que pintar las paredes de ese color tan monótono Es para matar el espíritu, ¿no? Sí Es una conspiración que se complementa junto con las corbatas Es terrible Bueno, ya estoy aquí ¿Para qué me necesitas? Voy a saludarte ¿Me trajiste para verte escribir? Me hubieras mandado un texto y me hubieras evitado el viaje también Es que te quería preguntar cómo ha estado tu mamá Saludos, tu mando La extraño, ¿sabes? Hace mucho que no la veo Sí, es verdad Cuando le dije que venía para acá, ella también me dijo que no te veía hace rato Sí, es que, híjole, antes que nos veíamos cada fin de semana Pues, era muy lindo Sí, sí A ver cuándo me invitan a comer a la casa Sí, sí, es necesario La verdad es que extraño muchísimo esa lasaña tan rica que me preparaba antes Sí, la sigue haciendo todos los jueves La última vez que la intenté hacer me salió malísima ¿Sí? Sí Creo que le puse demasiado queso ¿Demasiado queso no queda bien? No sabe igual Un día de estos sería bueno que me pasara la receta Sí, yo te la puedo mandar por correo Y también preguntarle que qué día puedo ir a comer a la casa Yo puedo llevar el postre Claro Sí, sí Me da mucho gusto Ven, te invito al cafecito Claro, claro Sí Pues sí, tenías razón Está bueno el sol Pero no se le olvide que también quema ¿Qué? ¿Otra clase? Práctica Soy todo oído, te escucho Lo que le dije al hermano Ario ese que quería abrirle la cabeza Es cierto Los armeros pagaron por su protección De verdad Para eso metieron a Freire aquí Para que se haga cargo de usted Pusieron mucho dinero para que a usted no le pase nada Veo que está bien informado El camarón que se duerme se lo lleva a la corriente También sé otra cosa La señora que lo visita siempre es fiscala de la nación Hija de Máximo Valencia, el gran fiscal Que lo proteja a una familia desde el frente no tiene nada de extraño Usted podría ser uno de ellos Pero no lo soy ¿Entonces qué? ¿Estás jugando para otro lado? Yo te hubiera podido delatar a vos y a Euselio Pero no lo hice Los ayudé, me arriesgué Muy bien ¿Entonces cuál es la historia con esta señora? Digamos que mi trato con ella es otro ¡Ja! Esa canción ya la oí muchas veces ¿Ah, sí? ¿Entonces por qué no me la cantás? Vea, mi hijo Usted no es el único que ha hecho tratos con esta gente Cuídese Van a usarlo Y después Van a dejarlo aquí pudriéndose ¿Sabes qué es lo que me parece a mí, Miranda? Que vos conoces muy bien mi pasado, mi presente y mi futuro En cambio yo no sé mucho de vos, Miranda Entonces vamos a hacer una cosa O vos me contás tu historia O me la averiguo yo solo ¿Qué preferís? Ese micrófono yo lo puedo limpiar en un abrir y cerrar de ojos Pues sí Yo también podría simplemente aplastarlo Pero necesito saber algo más ¿Qué cosa? Quiero saber quién me escucha ¿Se puede? Podríamos saber de dónde te escuchan Pero aquí es imposible Pues está bien Con eso me basta Solo que me urge saber Sí, no tan pronto Habrán los canales de transmisión Yo los puedo rastrear Muy bien También quiero que te lleves mi computadora No sé si pueda tener algo oculto Que le hayan metido algo, no sé Miguel Estoy bien Lo único que te pido es que cumplas Con todo lo que te piden Te extraño Espero verte pronto Bueno Usted ya se pudo dar cuenta que ya está bien ¿Cierto? Mucho video por ahora A ver, vamos al grano Yo quiero dos millones Billetas pequeños Sin marcar Porque es que no es la primera vuelta que yo hago No sé No sé No spoiled No No Otra cosa, los billetes tienen que ir en un maletín Y en serio, por el bien suyo y el de su esposa Realmente por el bien de su esposa No invite a la policía, que la policía de este negocio no está invitada Bueno Hola Tenemos un problema muy grave Me encantó que hayas venido a visitarme, primo Sí, a mí también me gustó mucho A ver que otro día vienes y nos tomamos otro cafecito Por supuesto Quiero que dejes mi computadora limpia Sí va a quedar linda, no te preocupes Perfecto, y una cosa más Quiero que investigues a la jueza Oliver ¿Ella? Sí ¿Puedes hacerlo o no? Buenas Hola Dile que yo llevo el postre El domingo por mí está bien Eso es ilegal, Ángeles Ya sé Mira, se lo puedo pedir a alguien más Sería difícil, pero me preferiría que tú lo hicieras Yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer Claro Claro, las fresas, las fresas tienen que ser grandes, ¿no? Sí, yo consigo de las mejores Sí ¿No se supone que la jueza era de nuestro equipo? Ya no sé Aquí parece que todo el mundo oculta algo Esto es como un juego de ajedrez y yo tengo que saber cuáles son las piezas ¿A quién más le hubieras pedido el favor? Gracias, primo Y por fin terminé la escuela Eso fue a los 18 años Entonces me empleé en una imprenta Lo que no sabía es que estaba dando el gran paso de mi vida Porque allí, en esa imprenta Conocí mi verdadera vocación ¿En una imprenta? Falsificador Era capaz de cualquier cosa Aprendí todo sobre mezcla de tintas, porcentajes, tiempo de secado Podía falsificar lo que quisiera ¿Qué? ¿Documentos, bonos, dinero? Todo, todo, todo Al principio trabajo chiquito Después vinieron los grandes trabajos Los importantes Y me volví ambicioso Y me descuidé Y te agarraron Como a todos No, a mí me traicionaron ¿Por eso el pacto con la Fiscal? Sí Digamos que yo la asesoro a ella nada más ¿A cambio de qué? ¿Libertad anticipada? Sí Y cuando salga voy a averiguar por qué me traicionaron y quién Vean, amigo Cuando me agarraron Acabamos de hacer un trabajo Para los protectores suyos Nosotros, José Armero Habíamos robado una plata a Basile Pero dejamos cabos sueltos Y te atrapó el fiscal Y entonces el fiscal Valencia El gran fiscal Me ofreció un trato ¿Y cómo te fue? ¿Cómo le parece que me fue? Escúchame bien Esto que te voy a decir Es una prioridad Estoy listo Eso no lo sabemos Pero eres la única persona que puede llevarlo a cabo Lo escucho Hace doce horas una mujer fue secuestrada Una llamada a mí Y tengo todo el grupo antisecuestro buscando Es más complicado que eso, Giraldo La mujer no importa Lo que importa es el esposo El hombre es un genio de las finanzas Hace inversiones para algunos de nuestros amigos Sin utilizar su nombre Suponemos que quienes los secuestraron lo saben Y por eso están pidiendo un monto de rescate tan alto Entonces está ferme Tenemos que manejarlo con un bajo perfil Quiero a la prensa lejos de este asunto Un solo murmullo Y vamos a tener que explicar muchas cosas que no queremos Yo mismo lo haré Solo Miguel Estoy bien La mujer no importa si se paga o no No es el asunto Esto hay que mantenerlo en secreto Un escándalo arrastraría a mucha gente importante Y el de su esposa Realmente por el bien de su esposa No invite a la policía Que la policía de este negocio no está invitada Bueno ¿Sí me podrán ayudar? Claro que sí Ahora solamente hay que esperar ¿Esperar? ¿Esperar qué? Mire En estos casos lo más importante es mantener la calma Y vencer por cansancio Si no sé si podré Las instrucciones de la persona Que me contactó con usted son muy claras Vamos a liberar a su esposa Pero no podemos alertar a la prensa Usted entiende, ¿verdad? Sí lo sé Bueno, lo primero que voy a necesitar es este disco Lo segundo Es que mantenga la calma Muy pronto va a escuchar de mí Muy pronto va a escuchar de mí Sí, yo no sé No señora Sí, no sé No sé No se Miguel, estoy bien Lo único que te pido es que cumplas con todo lo que te piden Te extraño Espero verte pronto El video tiene fecha de ayer en la mañana, tenemos que movernos rápido Claro que sí, ¿qué piensas hacer? ¿Llamar a la unidad antisecuestro? ¿Decirles todo lo que sé? ¿Investigar? No ¿No? A ver, yo admiro su empeño y su profesionalismo, pero esto lo vamos a hacer de otra manera Soy toda oídas Este caso lo va a asumir en el SAT y usted lo tiene que resolver con el equipo que armó Pero yo no creo poder resolver esto Lo que yo he hecho antes es muy diferente, no tengo ninguna experiencia en secuestros Pues va a hacerlo, además esto no es un simple caso de secuestro extorsivo ¿Cómo sabe? ¿Tiene alguna información al respecto? No Digamos que es intuición Pues quien sea que dejó esto en mi oficina sabía muy bien lo que hacía Muchas veces la intuición es lo que nos mantiene vivos ¿Volviste? No me quedo de otra Estoy frente a un caso muy complejo Contame, ¿qué tenemos esta vez? Se trata de un secuestro Ese no es mi campo Sí, ya lo sé, el mío tampoco La unidad anti secuestros está llena de locos Pues aquí están metidos con los asesinos Son exactamente lo mismo Entiendo Tendré que ir por otro lado No, espérate Antes yo Con un ex socio que trabajaba Yo no te puedo decir el nombre El hombre estaba involucrado en secuestros ¿Alguien como tú trabajando con un secuestrador? En ese momento yo no lo sabía Oye, dime ¿Alguna vez hablaron de su trabajo? ¿Alguna pista que pueda ayudarme? Pues cuando me enteré de lo que hacía Yo lo confronté Y estuvimos hablando Me decía que un buen secuestro surgía de una buena decisión ¿Sobre la víctima? No, sobre la persona que va a pagar por esa víctima No hay nada que nos haga más vulnerables que lo que sentimos Gracias por el dato Será mejor que me ponga a trabajar ¿Eso es todo? Sí Espero verte pronto Ay, cómo me gustaría saber quién es ella ¿Se puede? ¿Cómo? Primero tomamos el rostro Ahora necesito tu clave de acceso ¿Para qué? Todos los fiscales tienen una clave de acceso, ¿no? Sí Pues para entrar, no sé, al departamento de tránsito Es la llave de la ciudad ¿Es absolutamente necesario? Es la única vía Ese es el banco de datos que tiene fotos Todos tuvimos que sacar una licencia de conducir alguna vez, ¿no? ¿Qué pasa? Está bien, hazlo Pero necesito que tú lo pongas Ahí está Hagamos magia Y tenemos una ganadora Es ella Laura Mercedes Guerrero de Montoya Casada Qué lástima Tiene cinco multas por estacionar, mano Dame la dirección Dirección Avenida Márquez 1550 Buena zona ¿Qué vas a hacer? Tiene cinco multas El departamento de tránsito tiene que ir a darle un citatorio Yo voy contigo No, tú te quedas aquí Necesito que averigues todo lo que puedas sobre ella y su marido Por favor, vuelve a revisar el video del secuestro No voy a decir que se nos haya ido algo Sí ¿La señora Laura Montoya? Sí, es mi esposa Pero ella no está Está de vacaciones Mire, soy del departamento de tránsito Su esposa tiene cinco multas sin pagar Ok, no sabía Cuando ella llegue le aviso Por favor, evite más multas Gracias Gracias Ya volveré Me gustan los retos ¿Por qué Julián ha tocado el dinero? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aló Le dijimos muy claro que no queríamos a la policía en esto Pero si yo no hablo con nadie No Entonces, ¿qué hacía la fiscal Valencia en su casa? ¿Cuál fiscal? Si me dijo que era del departamento de tránsito Se acabaron las bromas Quiero el dinero que tenga Se sube a su carro Y allí, por mensaje, le enviamos la dirección donde deberá entregarlo Sin juegos Me dijo que ya estaba de vacaciones ¿A eso le llaman vacaciones? Estaba muy nervioso Tengo algo que mostrarte ¿Qué averiguaste? Montoya Ex empleado del Ministerio de Economía Ahora es encargado de unas inversiones de fondos privados Claro La clave está en el pagador Pero tengo algo más ¿Qué? Mira Esas son las letras que aparecían en el depósito que está en el video Yo conozco ese lugar Son los depósitos de la empresa Palexpo ¿Y tú cómo sabes? Lo cerró el año pasado Era un depósito para guardar contrabando Todo esto es muy extraño ¿Quieres que haga la denuncia? No Tengo que asegurarme de algo Nos vemos Gracias por la pecha No ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? Ven, apóyate, por favor. Ven, te pongo. Apórale. Vamos. Corre. Apórate, apórate. ¿Resolviste el caso o no? Solo la mitad. ¿Encontraste al secuestrador? No. A la secuestrada. Ah, bueno, muy bien. Hay veces en la vida no se puede tener todo, ¿no? También tengo el dinero del rescate. Bueno, felicitaciones. Nos vamos a Aruba, a Brasil, ¿para dónde nos vamos? ¿Ah, mi fiscal? ¿Me está presumiendo o qué? Es que hay algo más. ¿Qué? Tú mismo me dijiste que en un secuestro hay que enfocarse en el que paga. ¿Y? ¿Cómo le hace un inversionista mediano para tener tanto dinero? Porque está sellado como si lo hubiera sacado del banco. Pues... Porque lo pudo haber sacado del banco, precisamente. Lo investigué y no tiene ninguna cuenta activa. Bueno, no sé, a lo mejor no le gusta la economía actual y le gusta guardar el dinero en su casa, no sé. Este en particular trabajó en el Ministerio de Economía como enlace en la Casa de Moneda. ¿Y crees que el robo puede haber salido de allí o qué? No hay denuncias de pérdida de dinero. Creo que es algo peor. ¿Cómo peor? ¿Conoces algún falsificador aquí? Al mejor de todos. ¿Entonces sí puedes ayudarme? Este es un superbillete. ¿No es de verdad? No. Es más falso que mi esperanza de salir de aquí. ¿Pero cómo así? Viste que era un superbillete. Así llamamos a los billetes que tienen por lo menos uno de los elementos base conseguido en forma legal. A ver, a ver. Español, Miranda. Español. Es muy fácil, miren. Para falsificar un billete se necesitan placas y el papel moneda. Esas cosas a veces se crean, pero a veces también se consiguen de manera legal. Las placas o el papel. Creando un superbillete. Exactamente. Y solo podremos saber si esto tiene fallas quemando. ¿Se da cuenta? Este fue hecho con papel moneda legal. Se quema más rápido que el papel común. Alguien siguió los movimientos de inversión de Montoya. ¿Y se dieron cuenta de que las inversiones eran muy grandes para su estilo de vida? Sí, eso y que a pesar de ganar grandes sumas de dinero no tenían nada declarado en ningún banco. ¿Y qué hacía con la plata? En su casa guardada. ¿En su casa? Sí. Tiene uno de los sistemas de seguridad más modernos de la ciudad. ¿Y entonces? Pues se acostaron a Laura y cuando les llegó el dinero lo revisaron para saber si estaba marcado y se dieron cuenta de que era falso. Montoya estuvo trabajando en el ministerio, ¿no es cierto? Sí, como enlace en la casa de moneda. Yo creo que allí hizo muchos amigos y comenzó a fabricar su propio papel moneda. ¿Tenemos pruebas de eso? En su casa debe de tener todavía parte del dinero. Entonces voy a avisarle a Soria y lo voy a guiar. ¿Hay algo más? ¿Qué? Montoya no pudo haber actuado solo. No sé hasta dónde llega esta conspiración, pero... estoy segura de que debe de haber gente mucho más importante metida en todo esto. ¿Para eso existe el NESAT? Hoy la justicia ha dado un golpe a una organización delictiva en el propio seno del Ministerio de Hacienda, una banda de falsificadores usó papel de la casa de la moneda. Al parecer, el mismo ministro de Finanzas está implicado. Miguel, Miguel Montoya, cuéntenos. ¿Usted es el primer capturado de esta banda de falsificadores? ¿Cuántos más pertenecen a esta banda, Miguel? Unas declaraciones, Montoya. ¿Cómo pudo pasar esto? Fue allá. En cuestión de horas ocasionó todo este desastre. El ministro va a caer, y eso no es bueno para nadie. ¿Alguien más del Ministerio de Hacienda implicado en esta red de falsificadores? ¡Montoya! 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 ¡Señor Montoya! No hay manera que salga de la dicha de todo esto. ¿Qué es lo que no entiendes? Las pruebas son contundentes. La conexión con Montoya está aprobada. Es su final. ¿También el nuestro? No. No era nuestro único contacto. Pero no haber sabido manejar este asunto como es debido, complica nuestra credibilidad. Creo que subestimamos a la fiscal. Algo vamos a tener que hacer. Despiarla ha sido complicado. Comprarla es imposible. No. Todos tienen un precio. Lo difícil es dar con oferta indicada. El ministro. ¿Qué tal la que armaste vos? Una cosa fue trayendo a la otra. Pero lo que me parece extraño es la forma en que cayó Montoya. Porque él hubiera podido pedir tiempo para... para pedir dinero que no fuera falso y no lo hizo. ¿Todavía no te diste cuenta por qué cayó? No. A ver. Montoya amaba a su mujer. Al pensar que podía perderla, tomó lo que tenía a la mano y fue a rescatarla. No. No. Un tipo como Montoya enamorado, no. No lo veo. Podemos elegir nuestras carreras, nuestros amigos. Elegir de qué lado de la justicia estar. No podemos elegir enamorarnos o no hacerlo. Eso solo pasa. Por eso te digo que está todo listo. Sí, sí, yo... El tema de la logística ya está todo cuadrado. Bueno, pero a mí no me gustan los armeros. ¿Qué hago? Lo que no se gusten no quiere decir que no sean buenos y que no los necesitemos. Sí, yo sé. Yo pensé en eso porque por eso quiero que lo conozcas. Si quieres meter ahora en nuestro último golpe, entonces un pistolero. ¿Cómo no quieres un pistolero pero metes al negocio a Vicente Armero? No es diferente porque ellos no van a estar con nosotros ahí en el campo. Además, lo necesitamos porque es nuestro último trabajo. Sí, yo sé. A mí no se me olvida. Pero yo quiero a alguien de mi confianza. ¿Te puedes? ¿Puedes conocerlo? Es lo único que te pido. ¿Puedes conocerlo? Es lo único que te pido. Gracias a vos por todo. Ve aquí entre nos. Parece que van a meter a un ministro aquí a la cárcel. Magnífico. Será muy agradable compartir celda con gente tan ilustre. Esa te la debía por mi hermano. Pero también te estaba dando las gracias por lo que me dijiste. ¿Ya no vas a confiar más en esta señora? Digamos que me voy a andar con cuidado, por si las dudas. Pues nunca se sabe, ¿no? ¿Quién nos dice que al final no sea esta señora la única persona en quien puedas confiar? Pero eso sí, mucho ojo. Y no te enamores de ella. Vení, Miranda. ¿Por qué no me ayudas aquí a trapear un ratico? Es que tengo el hombro como jodido. No. Tengo que lavar una ropita. Permiso. Venga. Miranda. ¿Me llamó? Sí. ¿Ya tenemos un nuevo caso tan rápido? No, no hemos terminado el caso Montoya. ¿Cómo no? Por lo que escuché, con el ex ministro se terminó todo. No, hay muchos cabos sueltos. ¿Pero cuáles? Ya cayó toda la banda y hasta los dueños de las imprentas. ¿Nuestros cabos sueltos? Entregué esto. Y va a entenderlo todo. ¿A quién? Hay un carro sin placas esperándola. La va a llevar al destinatario. Soy una fiscal federal. Esto me suena ilegal. No más ilegal que meterse al departamento de tránsito. Enco, encerrándome. Enco, encerrándome. Enco, encerrándome. Tengo la jerga. ¡No! ¡No! Seguro. No, no, no. No, no, no. ¿Laura? ¿Ella te envió a ti? ¿Ella... quién ella? No tienes que resguardar tu fuente. Ya sé que te envió Hipólita. Perdón, la jueza Uribe. Todavía no entendiste, ¿no? Sí, ya empiezo a entender. ¿Tienes mi sobra? Son los papeles de tu identidad. Aprendes rápido. Una nueva identidad. ¿Me usaron? No, no te usamos. Esto fue más que toda una prueba. En el último caso dudaron de ti y pensaron asignarte el final de mi historia. ¿Cuál es el final de tu historia? Todo comenzó hace mucho tiempo. No aguanto más, tenemos que actuar. No es el momento, hay que tener paciencia. ¿Y cuándo es el momento? Cuando tu marido arrastre gente importante en sus operaciones ilícitas. Es que si cae solo no nos sirve. ¿Y cómo vamos a hacer eso? No sé. Tenemos que ponerlo en una situación límite. A ver si da un paso en falso. ¿Tú estás segura de que él se enamoró de ti? ¿Y entonces fingiste tu secuestro y le pediste el dinero? Logré tenerlo loco de amor. Me volví su talón de Aquiles y perdió la prudencia por mí. Usó el dinero falso y tú lo atrapaste. Me usaron como a un peón. No, no te usamos, te necesitábamos. Si todo esto hubiera caído en las manos de otro fiscal hubiera fracasado. ¿Y en todo este tiempo llegaste a amarlo? ¿Y en todo este tiempo? ¡No! ¡Suscríbete al canal! Hola. Tengo algo para ti. Ay, ¿otra sorpresa? Pues es que estuve rastreando el micrófono que te pusieron. ¿Y? Y es tecnología de vigilancia muy avanzada. Lo usan ustedes. ¿Sí? También estuve rastreando la empresa que los fabrica. Y solo tiene un cliente. El Ministerio de Justicia. ¿Giraldo? No, y hay más. ¿Qué? También estuve investigando a la jueza. Es el trabajo más difícil que he hecho en toda mi vida. Pero tengo la información. Hipólito Uribe. La mejor de su clase. Fue fiscal, inclusive más joven que tú. Y de ahí desapareció. En negro, 10 años. Vuelve y aparece. Y la nombran jueza de la Suprema Corte. ¿Nada? Nada. No hizo una compra, no cambió documentación, nada. Solo hay dos tipos de personas que pueden desaparecer así. Los que pertenecen al programa de protección a testigos. Y los que son parte de la Agencia de Seguridad Nacional. ¿Eso quiere decir que la jueza es un agente de seguridad nacional? Pues sí. Yo tengo que ir. Tienes que tener cuidado. Sí. Tienes que tener cuidado. 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 Tienes que tener cuidado.